Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras, comenzamos. Da la impresión, por lo que estamos viendo que la estrategia de la defensa se centra precisamente en esa información que están anhelando en Estados Unidos, en la cual daría luces sobre reuniones y trabajos que no conocemos, que no sabemos qué es lo que están pidiendo. Si Juan Orlando Hernández colabora con la Fiscalía, su condena puede ser reducida, asegura el abogado hondureño Marlon Duarte, quien cree que será la recomendación que le dará su equipo de defensa. Juan Orlando Hernández fue condenado a 45 años de prisión más 5 años de libertad supervisada, y deberá cumplir con las leyes de inmigración de Estados Unidos. Duarte, quien es un reconocido penalista en Honduras en las vísperas de la lectura de sentencia, había dicho que esperaba que al expresidente le dieran una condena mayor a la cadena perpetua. Evidentemente este es un mensaje para que los que creíamos que le darían más de una cadena perpetua. La defensa le podría recomendar a Juan Orlando que declare en contra de personas que participaron en algún tipo de acción y que llevaron esos dineros de una u otra forma a Estados Unidos, argumentó el jurista. Pertenece a un grupo criminal estructurado, van a hacer mención también del hecho que dos de las personas que estaban acusadas en este mismo expediente ya se declararon culpables, afirmando aún más la tesis de la fiscalía, afianzando más la tesis acusatoria, por lo que la contestación de la defensa va a ser bastante difícil, y la fiscalía vale ardeal en todo caso con qué medios de prueba cuenta para sustentar su acusación en contra de Juan Orlando Hernández. Juan Carlos Bonilla Valladares, conocido como El Tigre, es considerado por la fiscalía de Nueva York como una pieza clave en el caso contra el expresidente Juan Orlando Hernández. Fue cómplice de Hernández en actividades relacionadas con el narcotráfico, contribuyendo así a la transformación de Honduras en un estado mafioso y con vínculos con el narcotráfico. Su destino se conocerá el próximo 1 de agosto. La sentencia se aplaza el 25 de junio de 2024 a este 1 de agosto. A las 11 a.m. en la sala 11-D, así ordenó y estableció el juez Kevin Kattel. La lectura de sentencia de Juan Carlos El Tigre Bonilla Valladares, ex jefe de la Policía Nacional de Honduras, ha sido pospuesta para el 1 de agosto. La decisión fue tomada por el juez Kevin Kattel, tras la solicitud de aplazamiento presentada por la defensa del exmandatario policial. Donald H., abogado de Bonilla Valladares, solicitó el pasado 6 de junio un aplazamiento de 45 días de la audiencia de sentencia, que originalmente estaba programada para el 24 de junio. En su solicitud, el abogado pidió que la audiencia se reprogramara para una fecha conveniente para la Corte. El juez Kattel accedió a la petición y reprogramó la lectura de sentencia para el 1 de agosto a las 11 de la mañana. Esta decisión otorga tiempo adicional a la defensa para preparar su caso y permite a todas las partes involucradas un margen de maniobra mayor para la presentación de argumentos finales. Juan Carlos Bonilla Valladares, conocido como El Tigre, ha sido una figura controvertida en la política y seguridad hondureña. Durante su mandato como jefe de la Policía Nacional, fue acusado de estar involucrado en actividades de narcotráfico y corrupción. Kattel calificó a Hernández como un político de dos caras hambriento de poder que se había hecho pasar por un aliado antidroga mientras colaboraba con narcotraficantes. Dijo que la sentencia enviaría un mensaje a quienes creían que su buena apariencia y elegancia inmodales podrían protegerles. Pero, lógicamente, la defensa tiene el derecho y la obligación de presentar los recursos correspondientes para poder revertir esta situación. Que, por ejemplo, hipotéticamente un recurso de apelación tenga su efecto y vuelvan a realizar el juicio y lo absuelvan, por ejemplo, ¿qué repercusiones podría tener en cuanto al tratado de extradición con los Estados Unidos? Es decir, estaríamos analizando, creo, el gobierno o cualquier otro gobierno el hecho de, en este caso, de desistir, por decirlo así, de este tratado de extradición. Sabemos que él mantenía reuniones confidenciales con el gobierno de Estados Unidos. Aseguró que el juez Kevin Kaste le permitió a Joe quedarse en el centro de detención en Brooklyn. Es la primera vez que veo que le conceden a alguien quedarse en un centro de detención. En Estados Unidos hay cinco niveles y será enviado a una de máxima seguridad, aclaró el jurista. Previamente, Duarte había revelado que en Estados Unidos existen cinco niveles de seguridad en prisión. Por lo tanto, él no puede estar en una cárcel de máxima seguridad, sino en una cárcel de supermáxima seguridad. La fortuna política de Hernández estaba ligada a bandas que transportaban sustancias ilícitas en Honduras. Según los fiscales federales de Manhattan, los traficantes impulsaron su ascenso, subvencionando las campañas de Hernández a cambio de promesas de protección. Incluso cuando el expresidente se presentaba como un aliado de Estados Unidos en la guerra contra las drogas. Ahora, Hernández pasará 45 años en prisión. Fue condenado el miércoles en la Corte Federal del Distrito Sur de Manhattan, tras ser declarado culpable en marzo de conspirar e importar drogas a Estados Unidos. Esperábamos, inclusive yo había dicho públicamente y abiertamente que iban a ser dos cadenas perpetuas. Pero independientemente de la pena que se le impuso, es una pena bastante fuerte. Si hacemos la rebaja correspondiente del 15%, que es lo que se establece en penas federales, la pena le quedaría en 38 años con tres meses. Honduras tiene una amplia tradición de respeto al derecho internacional y al cumplimiento de sus compromisos internacionales, lo que queda plasmado en los principios humanos, al respeto de la autodeterminación, afianzamiento de la paz y la democracia. En cuanto a la materia específica del narcotráfico, el artículo 37 de la ley sobre el uso indebido y del tráfico ilícito de sustancias, la extradición por delito de narcotráfico, que estaría sujeta a lo previsto por el artículo 10 del Código Penal y a los tratados de extradición suscritos por el Estado de Honduras. Tanto en los últimos tiempos en los Estados Unidos de Norteamérica, esa es una presión que nunca antes vista y que lógicamente viene en detrimento a la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández. ¿De cuánto es el costo de esta defensa, abogado? Mire, es que depende. Yo creo que una defensa, ante la magnitud de cómo lo catalogan a él, como una persona que manejó cualquier cantidad de dinero, no creo que se baje de menos de 15 a 20 millones de dólares, por muy poco y puede llegar hasta 30 o 50 millones de dólares. El punto es si tiene esa cantidad de dinero para que lo defiendan. Y la otra situación es que no sabemos antemano cuál es la comunidad probatoria que tiene la fiscalía, que lo tiene que poner en su conocimiento en los próximos meses, en las próximas semanas, para que él pueda llegar a determinar si en un dado caso se declara culpable y llega una negociación con la fiscalía, que para mí es lo más prudente que él podría hacer. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.